Saludos mi gente, espero que estén bien, te habla Jorge González y hoy quiero pintar contigo un paisaje basado en una foto. Como aclaración, quiero decirle que una de las tareas que nosotros hacemos cuando estamos dando el curso de pintura es asignarle a los estudiantes al final del curso, a las 10 clases, que ellos deben pintar una obra original de una foto que ellos hayan conseguido, que sea de unas vacaciones, etcétera, etcétera, y que conviertan esa foto en una obra original, porque nadie antes la ha pintado y porque no es una obra que ya alguien pintó, sino que ellos van a producir esa obra. En esta ocasión voy a estar pintando esta foto que escogiera una de mis estudiantes y quiero analizar con ustedes las características de esta foto. Por ejemplo, ustedes ven que aquí está el horizonte y ese horizonte para comenzar tiene que ir más abajo o más arriba de lo que es el centro del canvas. Ven el cielo que bate más claro, abajo oscuro, hay un cuerpo de agua y hay varios árboles, pero yo pienso que para que le dé más interés debemos hacer un árbol más cerca por aquí para que le dé más interés y eso se lo añadimos nosotros porque esto no es una pintura realista, sino que es una obra original. Así que vamos al proceso paso por paso. Espero que lo disfrute y que aprenda un montón. Bueno, como hemos establecido y ya vimos en la foto, una de las cosas que quiero aclarar es que voy a usar los cinco colores básicos como siempre. Así que vamos a comenzar pintando el cielo. El cielo, como dijimos, viene hasta un horizonte que puede ser más bajito o más alto. Vamos a hacerlo un poquito más abajito del medio del canvas. Como siempre comenzamos pintando en el color azul la parte de arriba. Vamos a pintar con trazos que van de lado a lado. Este es un color azul. Acuérdate que una de las cosas más importantes que tienes que tener en cuenta es que quizás tu color azul es diferente a este y por lo tanto la tonalidad del cielo va a ser diferente, pero no significa que tu trabajo esté mal. Después que yo he pintado esta parte azul, entonces comienzo aquí con el blanco y comienzo a tirar con pintura blanca para hacer lo que se llama un difuminado. Un difuminado significa que voy a ir desde la parte más clara a la más oscura. ¿Ok? Así que aquí estoy pintando el cielo. ¿Ok? Sigo entonces pintando con blanco. El cielo tiene nubes que son largas, pero estas nubes siempre son de lado a lado. Nunca son hacia arriba y abajo. Siempre son de lado a lado. Este cielo en esta foto es un cielo que no tiene nubes como tal. Nubes definidas. Cuando la pintura empieza a dar ese tipo de signos, significa que le hace falta agua. ¿Ok? Así que comienzo y sigo pintando aquí con un poquito de agua para cubrir todos los poros del canvas. ¿Ok? Todos los poros del canvas se van cubriendo ahí. ¿Ok? Sigo con pintura blanca. Estoy pintando. Aunque casi no vea el blanco, hay que pintar el blanco siempre. Y fíjate que es algo que yo critico mucho en los que enseñan muchas veces en video. Es que yo no estoy dejando el espacio donde van a ir los árboles. El espacio donde van a ir los árboles. Yo lo voy a crear pintando sobre las cosas que están más lejos. Aquí, obviamente, no se ve que estoy pintando en blanco quizás, pero sí estoy poniendo pintura blanca porque no podemos dejar áreas sin pintar del canvas. ¿Ok? Vuelvo aquí. Miran que lindo se hace el difuminado. Seguimos perfeccionando el difuminado. Y ya comenzamos, ¿verdad? A ver un cielo. No hemos hecho ningún arte difícil. Todo es básico, ¿eh? Y seguimos llevando esto hasta un poquito más abajo de lo que es el horizonte como tal. ¿Ok? Así que, ya que tenemos ese horizonte, vamos a comenzar a pintar los árboles. Voy a lavar mi brocha. Lavo mi brocha bien lavadita y la seco. Importante, lavar y secar la brocha. Si yo no lavo y seco mi brocha, entonces mi trabajo no va a ser un trabajo limpio. ¿Ok? Vamos a comenzar a tirar el horizonte de árboles. Para eso, yo voy a utilizar un pincel como este. Este pincel es un pincel bastante económico. Es un pincel económico, yo diría que como de un dólar. Tú lo consigues donde quieras. Y para eso, vamos a comenzar a hacer el horizonte de esta manera. Vamos a hacer un verde. ¿Cómo hacemos un verde? Primero tomamos el amarillo. Luego tomamos el azul y hacemos un verde. Amarillo con azul y hacemos verde. Pero, yo no quiero ese verde como tal. Yo quiero ponerle un negro. Porque yo necesito que esa parte de atrás quede un verde casi negro. Que se vea en oscuro. Pero, no lo quiero claro. Porque no es el color final. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a decir que el horizonte nuestro está aquí. Vamos a decir que este horizonte va a quedar aquí. Pues mire, yo voy a comenzar a pintar de esta manera. Mire, golpeando. Vamos a hacer estos árboles que están lejos. Fíjate que estoy golpeando de frente. Así que yo golpeo de frente. Y por eso fue que escogí este pincel. Porque estos árboles que están aquí. Que están lejos. No tienen mucha definición. ¿Ok? Así que yo voy a pintar estos árboles. En un horizonte bastante derecho. No es perfecto, pero sí. Es bastante derecho. Y ya tengo esos árboles ahí. ¿Ok? Fíjate. ¿Ok? Vuelvo a coger el color oscuro. Vuelvo a pintar árboles. Y los árboles van creciendo hasta acá. Yo le dije que yo no hacía reserva de árboles. Sino que... Vamos a hacer el color otra vez. Iba a crear los árboles encima de los que estaba pintado. Así que tengo árboles que vienen hasta acá. ¿Ok? Y cada huellita que deja el pincel. Hace como hojitas. O sea, yo no me estoy preocupando. Por hacer un detalle estoy golpeando solamente. ¿Ok? Así que estoy pintando ese horizonte. También al lado de acá. ¿Veis? Al otro lado. Negro. Voy a pintar acá. ¿Ok? No tienen que ser iguales los árboles. No tienen que ser iguales de altos. Pero aquí voy pintando estos árboles. Amarillo, azul, negro. Formando esos árboles que están a la distancia. ¿Veis? Y los estoy formando en un color oscuro. Amarillo, azul con negro. ¿Ok? Amarillo, azul con negro. Aunque no hemos hecho gran cosa. Ya tenemos unos árboles ahí. ¿Ok? Que van marcándose como que definiendo el horizonte como tal. ¿Ok? Va definiéndose el horizonte. Y ya tenemos árboles ahí. Cuando nosotros pintamos una escena como esta. No tiene que ser igual. Ahora mira, voy a coger, sin lavar el pincel, voy a poner aquí para que estos árboles se vean más claros, un poquito más azul pueden ser. Para que se vean como que más lejos. ¿Veis? Árboles más lejos todavía. Son árboles que están altos, grandes, pero lejos. Y las cosas que están lejos se ven como con un tonito azul. ¿Ok? Aquí está. ¿Ok? Aquí estamos. Muy bien. Ahí tenemos. Si tú te fijas, ya tenemos una línea de árboles más lejos. Vamos a decir que acá hay una cosa que casi no se ve, que son árboles bastante lejos, medios azulitos un poco. Y tenemos estos árboles que están más cerca. Cuando yo tengo los árboles más cerca, yo quiero crear un contraste. El contraste es muy importante. Y entonces, yo quiero solamente con negro tocar la parte de abajo de los árboles para que me cree un contraste de sombra y luz. Fíjate, con el negro, con el negro. Solo con el negro. Para darle profundidad a esos árboles que estamos ahí pintando. Con el negro nada más. Acuérdate que este dibujo o esta obra es hecha en base a una pintura. Fíjate que aquí le estoy poniendo negro. Estoy pintando con negro para que se vea un contraste entre los árboles que están más lejos y los que están más cerca. Con negro nada más. Estoy pintando. Aquí la luz viene del centro. Así que yo voy a comenzar a darle un poquito de más luz. A estos árboles que están un poquito más cerca. Con un poquito de blanco con amarillo. Voy a empezar. Voy a lavar mi pincel. Porque quiero que los árboles que están más cerca. Tengan un poco de luz más definida. Ok. En la foto hay un árbol bien grande ahí. Pero a mí no me interesa tanto pintarlo. Pero voy a pintar unos árboles que están un poco más cerca. Estos árboles que están más cerca. Pues. Sí le voy a pintar la luz. Me interesa pintarle la luz a esos árboles que están más cerca. Para que sean diferentes a los árboles que están más lejos. Ok. Vamos a ver. Así que voy a empezar a pintar. Estoy secando mi pincel bien secadito. Bien seco. Y vamos a ver. Cómo yo le voy a empezar a dar. Aquí. Una. Mire. Con amarillo. Con blanco. Amarillo y blanco. Con el mismo pincel. Ya un poquito lavado. ¿Ves? Voy a empezar a dar aquí. Unas tonalidades a este árbol. Que está más cerca. Ok. Este árbol está más cerca. Acuérdate que estos árboles están acá. Amarillo con blanco. Y en la parte negra me permite a mí formar árboles sin mucho detalle. Ok. Vamos entonces a poner aquí árboles acá también. Yo no estoy haciendo grandes obras de arte. Blanco con amarillo. O sea. Fíjate que lo que estoy haciendo es como que si en esta zona de estos árboles le diera un poquito de luz. Pero quiero ver la sombra del árbol que está atrás. Y así me va formando capas de vegetación o de árboles. Ok. Así que ya tengo ahí esa parte de árboles ahí. Esto tiene... Hay unos árboles que están allá. Voy a pintar uno. Ahora para este árbol que está allá. Como quiero definirlo más. Pues voy a usar el negro. Voy a mojar mi pincel. Voy a usar el negro. Para ver como yo puedo definir unos tronquitos de unos árboles aquí. Por ejemplo voy a definir un arbolito aquí. Voy a definir. Voy a ponerle un poquito blanco por un lado. Negro por el otro. Y vamos a poner aquí unos tronquitos. Ok. Para que se vean que son árboles. También se puede hacer de esta manera. Miren. Si yo hallo el pincel con la parte de atrás. Pues ya estoy haciéndole obviamente las rayitas que están en los árboles más lejos. ¿Ves? De alguna manera esto me deja ver como si hubieran unos arbolitos aquí. Con la parte de atrás el pincel. No lo estoy pintando. Lo que estoy es rayando el pincel. ¿Ves? Con unas rayitas ahí. Para que se vean que hay árboles ahí. Ok. Miren que le parece. Hay un grupo de árboles ahí. No estamos haciendo la foto idéntica. No tiene que ser idéntica. Y entonces ahora vamos a pintar la otra zona. En la otra zona. Que es la zona de donde está el cuerpo de agua. Etcétera, etcétera. Yo voy a dibujar más o menos. Aquí con este verde. Que es amarillo con azul. Voy a dibujar como viene el río. El río viene así. El río viene así. Y endereza. Y viene hasta aquí. Y en esta zona no se ve. Pero aquí. Se comienza a ver y abre hasta acá. O sea. Así va a ser el río que hay ahí. Ok. Ese río. Si tú te fijas. Sale aquí. Sale aquí. Y la curva viene hasta acá. Parece una carretera. Pero es un río. Ok. Es importante entonces. Primero que nada. Vamos a pintar el río. Para pintar el río. Yo lavo bien mi pincel. Voy a lavar y a secar mi pincel. Importante. Tú sabes que a veces yo te digo. Lava el pincel y sécalo. Y a veces digo con el pincel sin lavar. Ahora sí es lavando el pincel. Y voy a comenzar a pintar con blanco. Con blanco voy a pintar el río. El río son reflejos del cielo. Así que aquí tengo blanco. Ok. Voy a pintar de blanco. Todo este río. De blanco. Ok. Bastante. Mírate cómo estoy dando los trazos. De lado a lado. Pintura blanca. De lado a lado. Bastante. Bastante. Abundante la pintura blanca. Ok. Fíjate que estoy dando trazos. De lado a lado. Y voy a empezar a poner. Unos trazos azules. Estos trazos. Se deben parecer. Aparecer un poco. Se deben parecer. Al cielo. Ok. Así que. Voy a empezar a dar unos trazos aquí. Fíjate. Ok. Suavecito. Aquí estamos. Dando los trazos del río. Vuelvo a coger azul. Y vuelvo a poner aquí. Unos trazos del río. Ok. Aquí abajo. Le ponemos también. Fíjate que los trazos son. De lado a lado. No son hacia arriba hacia abajo. Sino. Son de lado a lado. Ok. Aquí estamos. Con los trazos de pintura. Ok. Aquí estamos. Ok. Entonces. En los árboles que tenemos. O que vamos a tener. Es el río. Pero los árboles que tenemos. Tienen un reflejo. En ese río. Y ese reflejo. Lo vamos a pintar ahora. Así que. Lo vamos a pintar. De un verde. Casi negro. Como el que usamos. Así que mira. Ni la ver pincel. Cogí. Y hago este verde. Ok. Hago este verde. Y voy a comenzar a pintar. Unos reflejos. Unos reflejos. Unos reflejos. Aquí estamos. Estos reflejos. Son de los árboles que están ahí. Ok. Aquí están los reflejos. Pero esos reflejos no se quedan ahí. Porque yo tengo que empezar. Como que a difuminar esos reflejos. Con trazos. La pintura está fresca. Y me permite difuminar. Me permite difuminar esos reflejos. Con un agua que está ahí. Con reflejos. Como que los borro un chispito. ¿Ves? Y ahí tenemos. Ya unos reflejos. Vamos a hacerle aquí un reflejito aquí. Vamos a decir que hacemos una raya. Y después empezamos como que a borrarle un chispito. Vamos a ponerle más oscuro aquí. Más oscuro. Para que se vea más cristalino. Le metemos con negro. Casi con negro. Porque son los reflejos de los árboles que van a estar ahí. Obviamente los árboles no están pintados. Por eso es que como no nos hace sentido. Ok. Aquí vamos a poner una línea así. Otra así. Y después que la ponemos así. Como que la borramos un poquito. La borramos no del todo. Fíjate. Ok. Aquí ponemos un poquito de pintura negra. Aquí también hay árboles reflejándose. Vamos a decir que aquí salen de acá. Unos árboles. Nos fijamos más o menos en los reflejos. Que nos da la foto. Y en base a eso. Es que pintamos. Aquí tenemos una línea oscurita. Ok. Y ya tenemos prácticamente. Déjame bojar esto aquí. Mírate. Esto es importante que tú vayas como que borrando esto. Ok. Así que ahí tenemos ya los reflejos de los árboles que quizás no nos hacen sentido ahora porque los árboles no los vemos. Pero ahí están. Ya tenemos el reflejo de los árboles. Aquí al lado del río tenemos una líneacita bastante oscurita por aquí. Aquí tenemos un par de líneas más. Así que aquí hacemos un par de líneas. Y ese reflejo como hemos dicho es el reflejo en un río donde los árboles todavía no están. Y por eso no nos hace sentido todavía. Pero cuando pintemos los árboles sí nos va a hacer sentido. Ahora vamos a pintar esta zona y esta zona. Para pintar esa zona hacemos lo mismo. Mire. Verde, amarillo con azul. Y con negro. Y pintamos toda esa zona. Toda esa zona se pinta. Vamos a cuidarnos el río ahora porque pintamos el río primero. Pintamos toda esta zona. Pintamos toda esta zona. Voy a pintar aquí un poquito oscuro. Le voy a aplazar un chilín por encima del río. Esta zona es pintándose de oscuro, verde, casi negro. Pero ese no es el color final porque el color final, como ya hemos dicho. El color final es un verde más claro. Pero quiero que vean más o menos cómo se va formando esto. Aquí volvemos otra vez con el colorcito este casi negro. Ok. Y vamos a pintar toda esta zona. De lo que será un verde más claro. Pero todavía no está. ¿Cómo todavía no está? Pues como que no hace mucho sentido. Vengo por aquí. Aquí está el río, así que no lo quiero tocar mucho. Ok. Y aquí sigo pintando este colorcito. Verde casi negro. Vamos a ver cómo va quedando esto. Porque eso que estamos haciendo ahí realmente es un color base, pero no es el color final. Ahí tenemos más o menos cómo va a ser el río. Vamos a ver cómo va a ser el río. Pero continuamos, ¿verdad? Haciendo el trabajo. Y ahora, ya que tenemos esa parte ahí, vamos entonces a pintar lo que será el color verde de la llanura. Ok. Vamos a continuar pintando el color verde de la llanura, que está más hacia acá. Vamos a ver. Así que voy a poner amarillo. Amarillo y azul. Para formar un color verde. Amarillo con azul. Tengo este color verde. Voy a poner un poquito de blanco para que sea un verde diferente. Amarillo y azul. Voy a poner un poquito de más amarillo en mi paleta. Porque me quedé un poco corto del amarillo. Hemos usado mucho amarillo. Ok. Aquí estamos mezclando este colorcito. Y vamos a comenzar a definir este llanito que está más acá. Este llanito va a ser un poquito más oscuro allá. Mírate cómo lo vamos a hacer. Vamos a tocar. Vamos a tocar. Con bastante pinturita. Vamos a tocar. De frente. Ok. Vamos a tocar. Aquí estamos definiendo ya el color final. Si tú te fijas, es como si la grama estuviera recubriendo. Como si la grama estuviera recubriendo la llanura. Como si el pasto fuera creciendo. Ok. Y entonces vamos a definir también acá. Un poquito blanco también. Un poquito blanco. Ok. Vamos a definir acá también. Cómo tocamos. Vamos a tocar aquí. Vamos a tocar aquí. Volvemos a tocar. Y seguimos recubriendo esta zona aquí. Hasta el filo del río. Ok. Hasta el filo del río. Y seguimos aquí. Tocando hasta aquí. Acuérdate que ahí está el río. Mira que estoy golpeando. Hasta el filo del río. Los espacios aquí. No me gusta que sean muchos. Vamos a hacer unos espacios aquí. Ok. Y te digo. Cuando hablo de espacio. Es que entre pincelada y pincelada. Cuando estamos allá lejos. No tenemos espacio. Sin embargo aquí. Mira. Yo le puedo dejar. Esos espacios. Para que se vea diferente. Ok. Vamos a ver. Seguimos pintando aquí. Hasta el bordecito del río. Aquí seguimos. Hasta el bordecito del río. Y hasta aquí. Yo puse que llega al río. Así que ese es mi llanito hasta ahí. Si tú te fijas. Hay como que una gramita recubriendo. Aquí está muy grande este espacio. ¿Ves? Y vamos a pintar acá también. Acá también. Acá también. Ok. Vamos a ver. Aquí pintamos. Hasta el bordecito del río. Acuérdate que el río está ahí. Y nosotros no queremos taparlo. Después que lo pintamos. ¿No? Así que vamos. Seguimos pintando aquí. Fíjate que yo no he hecho nada que conlleve como que una habilidad especial. O sea, esto lo que hemos hecho es golpear con la brocha. Es cuestión de que si tú sigues mi instrucción vas a lograr pintar esto sin ninguna dificultad. Es importante obviamente seguir la instrucción porque mi experiencia me ayuda a decir y a definir qué cosas me hacen fácil la pintura. Aquí estoy con amarillo. Con azul. Y voy a empezar a pintar aquí. Ok. Ok. No tiene que ser idéntico a la obra. O sea, a la foto. No tiene que ser idéntico. Aquí esto es una obra original. No es una fotografía. Es una obra original. Ok. Y ahí tenemos hasta aquí. Hasta aquí. Pues prácticamente tenemos. Podemos darle algunos detalles. Oye, por ejemplo, podemos darle para que se note bien esto. Vamos a darle un colorcito bien claro aquí. Para que se note bien dónde hace la curva al río. Ok. Para que se note allá un poquito el horizonte. Vamos a darle aquí unos toquecitos más claros. Para que se note dónde está el horizonte acá. Ok. Y para que sea diferente esto. Y que no sea todo el mismo verde. Vamos a poner otra tonalidad de verde aquí. Vamos. Así que ahí tenemos más o menos. ¿Verdad? Vamos a poner aquí un poquito de más amarillo. En esta zona aquí. Que me gustaría. Que tuviera un poco de más amarillo. Estoy jugando con los colores aquí. Pero fíjate que no hay nada. Que uno diga. Wow. ¿Cómo hizo esa pincelada? Para nada. Lo que he hecho es. Golpear prácticamente. Eso ahí. ¿No? Voy a. Voy a fortalecer un poquito el río. Déjame lavar el pincel. Voy a lavar el pincel. Porque voy a ponerle un poco de blanco. Lo estoy secando. Lavando y secando. Voy a ponerle un poco de blanco al río. En esta zona. Donde empieza aquí. Aquí. Para que se note más. Ok. Aquí. Unos reflejos bien blancos. Ok. Aquí. Le damos unos reflejitos aquí. Unos reflejitos aquí. Y vamos perfeccionando más o menos. Hasta donde llegue el río. Vamos a darle un poquito de azul. Ok. Vamos a poner aquí. Que aquí hubo algo. Que se yo. Y tocamos un poquito. Ahí. Ese río. Para que se siga viendo. Como que es un río. Ok. Vamos a ver. Ok. Ahí estamos. Ahora. Lo que vamos a pintar ahora. Es un árbol. Que llame la atención. Sobre. Sobre los demás árboles. O sea. Vamos a pintar. Podemos pintar aquí un árbol. Que sea. Diferente. Un árbol más cerca. Y para eso. Pues. Es algo sencillo. Porque. Yo voy a tomar este mismo pincel. ¿Verdad? Lo voy a llenar. Voy a empezar a usar el rojo. Por primera vez en la obra. No habíamos usado el rojo. Ok. Vamos a hacer un marrón. Como un árbol así. Y en uno de los lados. Le vamos a poner un poquito amarillo. Y vamos a decir. Que vamos a poner un árbol aquí. Vamos a decir. Aquí tengo un árbol. Ok. Vuelvo a afinar el pincel. Aquí afino el pincel. Ok. Vamos a decir eso. Y si hay un árbol ahí. Significa. Que la. Que tiene que haber una sombra. Así que. Mire. Con el mismo negro. Voy a empezar a pintar la sombra del árbol. Que está ahí. Porque este árbol tiene follaje. Así que. Que tiene una sombra. Y ahora. Pues voy a empezar a pintar el follaje del árbol. Como tal. Déjeme subir un poquito más este árbol. Voy a ponerlo un poquito más alto. Vamos a ver si puedo ponerlo aquí. Ok. Aquí estamos. Ok. Aquí estamos. Ahí está. Ok. Vamos a ponerle. Un poquito de más luz. Vamos a decir. Dijimos que la luz viene de acá. Así que voy a ponerle un poquito de más luz acá. En esta zona del árbol. Le voy a poner un poquito de luz. Fíjate que estoy golpeando. ¿No? Para ponerle un poquito de luz. Sí. Y le voy a poner un poquito de más oscuridad. En esta parte de acá. A ese arbolito. Ok. Ese árbol está aquí. Y fíjate que se ven los detalles de luz y sombra. Porque está bastante cerca. Y ahora. Vamos a hacer las ramas de ese árbol. Para hacer las ramas de ese árbol. Lo ideal sería un pincel redondo grande. Pero no lo tengo ahora. Así que voy a seguir utilizando el pincel redondo que tenía pequeño. Vamos a ver cómo yo invento aquí. Ok. Vamos a ver cómo yo invento. Vamos a decir que ese árbol. Conseguí este. Que no es redondo precisamente. Pero por lo menos. Entonces voy a comenzar a hacer el follaje. Fíjate que golpeo de frente el pincel. Con el pincel golpeo de frente. Y voy a comenzar a hacer. Mira. Ok. Ahí está ese árbol. Voy a comenzar. Voy a humedecer un poquito el pincel. Voy a volver a golpear. Ok. Ese árbol que está ahí. Pues crea sombra. El mismo árbol que da sombra. Pero le vamos a poner las luces. Para poner las luces. Mire. Yo voy a poner. De este amarillo que está aquí. Dijimos que la luz viene de acá. Así que. Yo voy a empezar a ponerle. La más. Amarilla. En este lado. ¿Ves? Acá no le voy a poner. Le voy a poner aquí. Ahí tenemos ese arbolito. Que está ahí. Un árbol bastante joven. Pero no me gusta algo. Y es que yo tengo que tener más sombra de este árbol. Así que mojo con negro. Y comienzo. Y comienzo a hacerle sombras a este árbol acá. Para que se vea más frondoso. Más tupido. ¿Ves? Y ahí tenemos ese árbol que está como que más frondoso. ¿Ok? Y obviamente aquí también le podemos poner. Dejame ponerle un par de verdes. Por ahí. Vamos a ponerle un par de blancos. ¿Ok? Aquí. Ok. Ahí tenemos ese árbol. Que está ahí. Está ahí. Está bastante cerca de nosotros. Y si yo quiero le puedo poner unas flores rojas. ¿Por qué no? Vamos a decir que yo tengo ahí unas flores rojas. En ese árbol. Tengo unas flores rojas. Y guadranjadas. Como sean. ¿Ok? Así que vamos a pintar esas flores ahí. Vamos a ver. Unas flores rojas. O guadranjadas. Podemos ponerlas por aquí. Fíjate que es tocando nada más. Estas flores están más oscuritas. ¿Ok? Y vamos a decir que de esas flores se cayeron unas cuantas por aquí. ¿Ok? Se cayeron unas cuantas por aquí. Se cayeron unas cuantas por aquí. Y algunas están hasta en el agua. ¿Ok? Bueno. Ya casi termino. Lo último que yo haría es oscurecer un poquito más este tronco. Este tronco lo voy a oscurecer un poquito más. Porque está como que muy clarito. Vamos a hacerle un par de ramitas. Y aquí oscurito. Porque si está tan frondoso. Es imposible que ese tronco se vea claro. Porque en la misma. El mismo follaje crea oscuridad. ¿Ok? Bueno. Fíjate que la obra es diferente a lo que habíamos obviamente tenido al principio. ¿Por qué? Pues porque la obra es diferente. Es una obra original. Y nosotros tenemos esa libertad de poder trabajar nuestras obras originales cambiando las fotos a lo que a nosotros nos guste más. Bueno. Espero que te haya gustado. Sabes que tengo ese curso de pintura. Y podemos seguir inventando árboles y todo. Pero me parece que está bonito lo que estamos haciendo. Así que espero que lo hayas disfrutado. Y nos vemos en una próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias!